Desde el pasado 21 de enero, cuando Margarita Zavala acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, INE, para registrar su Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, México Libre, como una nueva agrupación política en México, la noticia se volvió tendencia en el país. Ante este hecho, más de 260.000 usuarios han apoyado la petición que se creó en la plataforma chance.org para juntar firmas y solicitar al INE que no apruebe la solicitud de Margarita Zavala y del expresidente Felipe Calderón Hinojosa para crear un nuevo partido político. El sitio chance.org es el más popular en México para pedir el apoyo de la sociedad a través de firmas con el fin de promover causas sociales, políticas, ambientales, entre otras. En entrevista para Publimetro, Alberto Herrera, director de Chance.org en México, dijo que si bien no tienen la autoridad para llevar a cabo la eliminación del partido de Calderón y Zavala, las firmas sirven como una herramienta de presión para órganos como el INE. México Libre es un camino para quienes saben que es posible trazar nuevas rutas. Si quieres participar en este movimiento de ciudadanas y ciudadanos libres, regístrate engano. www.ttps.t.co.q4candol71pic.twitter.com.dynoco.gb0.margaritazabala.emzabala.gc. Januari 24, 2019 Por su parte, el INE debe revisar por qué se está manifestando la gente en contra de México libre que dirigiría la expareja presidencial. María Luisa Sanders fue la usuaria que hizo la petición en Chance.org el mes pasado, sin embargo, Alberto Herrera destacó que las firmas no tienen validez legal. Los inconformes con México libre argumentan que el partido de Calderón y Zabala no debe existir por tener presuntos vínculos con el narcotráfico, por el caso de la guardería ABC y los resultados negativos de la estrategia aplicada en contra del crimen organizado entre 2006 y 2012. Con información de Twitter, Publimetro y el Universal Photo, Alfredo G.U.E.R.R.R.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.